En esta estación usan tres conos, tres balones, tres aros para una primera parte del ejercicio. El señor tiene tres aros grandes, primero van del lado derecho del coliseo hacia el lado izquierdo. Ahora van de vuelta con el balón y el niño de adelante lo pasa por debajo sin dejarlo caer. Lo pasa por debajo sin dejarlo caer y va hacia adelante y lo siguen pasando y va hacia adelante. Mientras tanto, mientras hacen ese ejercicio, vamos mirando el de acá. Son dos, cuatro, seis conos y dos, cuatro, seis aros. Dos de arrancada y dos de llegada. La que arranca va tirando un aro y va saltando y salta hasta llegar. Entregar, ensartar el aro, lo recoge y se lo entrega a la que sigue, a la que sigue. En este hay uno, dos, tres, tres conos de iniciada. Una estación con dos, cuatro, cinco aros donde tienen que saltar alternadamente como en rayuela, coger un aro y de allí tratarlo de meter en la columna que sigue de los conos. El que lo logra, lo deja ahí o si no lo recoge y vuelve y lo pone en su lugar. Allá, allá están jugando con Chau. Con Chau. Al que toca el balón se tiene que salir del juego. Bueno, amigos, acaba de soltarse un gran aguacero. Ahora, esta estación tiene otra variante. Vamos a ver cómo es esa variante. Ya. El balón lo están pasando por debajo. Y el niño que lo coge de último va y lo vuelve y lo pasa. Los aros que el profesor tenía en la mano son el límite de la llegada. Ay, Dios mío, está tronando. Bueno, aquí en esta estación estoy viendo que los aros que tenía el profesor los puso adelante y allí están puestos en el centro los balones. El profesor les está explicando qué hacer. Nosotros vamos a observar qué van a hacer. Voy a pasarme antes de que empiece el juego. Voy a pasarme antes de que empiece el juego. Y vuelven. Dejan el balón y se van atrás. Arranca el que sigue. Bueno, quien les está informando de esta actividad es la profesora María Elena. Bueno, acaban de terminar la actividad. Los niños ayudan a recoger los implementos. Y bueno, ya me voy a recibir mi grupo. Gracias a la Secretaría Distrital del Deporte.